¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Vamos a brindar, Joaquín, una rica taza de café para iniciar esta interesante conversación. Gracias al mejor café del mundo. ¡Pruébalo! ¡Café Santo Domingo! A ver, gracias. A ver, ¿cuál es mejor? ¿Ese o el de México? No, no, no. Todo es bueno. No, bueno. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Debo confesarles que una de las cosas que me gusta cada vez que voy a diferentes países es justamente probar el café y aquí hay un excelente café. Entonces, ¿qué mejor que charlemos con café? ¿Están de acuerdo conmigo? Y con charlón. Y con charlón. ¿Están de acuerdo? Es espectacular. ¡Súper! Joaquín, hablemos de, ya tenemos, bueno, ya el coaching que es una, es una, que está muy de moda, muy en boga, pero hablar ya de coaching político, quizás esa, esa, completarlos, esa, esa, la parte política es quizás lo que resulta tan impactante y de tanto impacto en estos momentos. Sí. Mira, Charlotte, hoy uno de los grandes retos que estamos viviendo en temas sociales es hablar de liderazgo. Y justamente esta necesidad que hay de liderazgo en cualquier país, que esto es importante, en cualquier país, hace que la gente busque opciones en las cuales se vaya preparando. Sin embargo, como tú lo decías, hoy hablar del coach es estar hablando de algo que está de moda y que muchas veces ha habido gente que se aprovecha de esta situación y entonces hace servicios o da capacitaciones de pseudo-coaching. Hoy me parece que, hoy cuando hablamos de una institución seria como lo que es Global y trae programas de calidad que forman verdaderamente a las personas y hacen que den servicios serios en temas de coach, puede marcar la diferencia. Entonces, este punto me parece vital. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy hay una gran oferta de programas de coacheo y hay una gran oferta de servicios de coacheo. Pero muchas veces cuando la gente toma cualquier servicio y no verifica la calidad, no verifica la preparación, muchas veces termina siendo un caos. Joaquín, hablemos en este punto específicamente. Muy interesante lo que dices, pero para los televidentes que no ven, ¿qué es el coach? ¿Qué debe hacer el coach? Para que no me lo confundan con un asesor, con un mentor, sino que la gente sepa que lo están coacheando. ¿Cuál es el deber del coach? Muy buena pregunta. Mira, lo que hace un coach es sacar lo mejor de cada persona. ¿Qué quiero decir con esto? La persona tiene conversaciones internas, tiene juicios, tiene creencias, que ha desarrollado a lo largo de su vida. Que papá y mamá, que la sociedad, que la línea cultural que tenemos nos han ido marcando. Muchas veces esos juicios y creencias van creando limitantes en nuestra vida. De repente tienes gente que quiere hacer grandes cosas o llegar a grandes resultados y que justamente por estos paradigmas mentales o aquellas ideas, no está llegando a los resultados. ¿Qué hace un coach? Un coach, la forma más fácil de definirla, es saca lo mejor de cada persona. Y sacando lo mejor de cada persona, es como estas personas se pueden enfrentar a esos juicios, a esas conversaciones y simplemente llegar a grandes resultados. ¿Cómo? Simplemente centramos a la persona, definimos una identidad o bien lo acompañamos a que define una identidad y a partir de ahí que cree acciones que le permitan llegar al resultado. Ahora, solamente piénselo desde esta perspectiva. Ahora subámoslo de nivel. Ahora piensen, esta línea donde sacas lo mejor de cada persona, pero ponemos ese gran poder en nuestros políticos, en nuestros líderes, en los líderes de nuestro país, en estas personas que dirigen las instituciones que le dan rumbo a una nación. Entonces, aquí es justamente donde entra la parte del coaching político. Cuando vamos trabajando con el político, con el administrador público, que al fin y al cabo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, sigue siendo un ser humano y que lo que hacemos es darle ese centro que le permita regresar a su misión. ¿Qué quiere decir esa misión? Esa perspectiva de impactar a la sociedad, de sumarle a la sociedad y de crear un beneficio. Entonces, cuando tú logras tener ese trabajo, hoy el servidor público logra grandes resultados, incluso grandes resultados que ni siquiera había imaginado, que le permiten regresarse a su identidad, pero que por supuesto impacta a la sociedad. Imaginemos ya a la sociedad cómo, qué tan bien impactada estaría cuando ese servidor público y ese líder, ese político ya está centrado en su ser y tiene la capacidad de dejar mejores servicios. Pero te hago la pregunta y tengo cierta maldad en el hacerla. Venga. Joaquín, en el aspecto de que muchas veces en nuestros países, el político siente que está predestinado para ser político o es el destino que los lleva a dirigir personas. ¿Cómo hacerle entender que el tiempo, aunque no quieras aceptarlo, ha cambiado y va a seguir cambiando? Y que tiene justamente que adaptarse para poder establecer esa conexión con la gente a la cual él le va a servir. Totalmente. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer cuando vamos acompañando los coaches a estos líderes, a estos políticos, es marcar siempre un principio de realidad. ¿Qué quiere decir este principio de realidad? Hoy en día el electorado ha ido evolucionando. Hoy en día es consciente. Hoy el acceso a la información que se tiene es muchísimo más rápida. Eso quiere decir, hoy en día debemos de pensar en una política nueva, fresca, que permita dar soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar de aquellas personas o aquellos políticos que sin tener bases ofrecían, sin tener bases prometían, eso quiere decir que simplemente está pasando ya a la historia. Hoy, hoy en día tienes jóvenes que están votando, gente que está votando, gente madura también que está votando, que es consciente y que sabe lo que está buscando. ¿Por qué? Déjenme verlo desde esta perspectiva. Cuando tú estás trabajando y te das cuenta que el dinero no te alcanza, ya no te da gracia. Cuando tú estás viviendo y resulta que te toca sufrir devaluaciones, cuando te das cuenta que vas por la calle y hay hoyos en tu calle, etcétera, 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 tú te das cuenta que eso no es una calidad de vida. Y cuando te haces consciente que tú puedes acceder a más cosas, porque muchas veces estamos hablando de países que tienen grandes oportunidades, ahí es cuando tú como sociedad empiezas a exigir. Y si hoy en día no tenemos líderes que sean capaces de trabajar en un principio de realidad, que sean capaces de regresar a su misión, que es servir a la nación, entonces simplemente tendremos un colapso. Y justamente ahí es donde vamos acompañando al político, acompañándolo para que se dé cuenta que hay una razón en el cual existe su vocación. Y entonces a partir de ahí vamos alineándolo a que genere grandes resultados. Resultados que si me permiten, se vale que tengan que ver con la línea personal, pero al momento que esa línea personal se ve satisfacida, en ese momento pueda también tener grandes resultados a todas las personas que logren impactar, o bien a la sociedad del país. Joaquín, si vemos el tema del coach, como bien te decía Mildred y tú mismo decías al principio, mucha gente como está en boga, cualquiera se engancha y dice soy un coach. Pero ¿cómo la gente que nos ve puede diferenciar un coach en función de los ejes fundamentales? Por ejemplo, el tiempo de las metas para realizar, cuál debe ser. Porque por ejemplo de repente aparece alguien que te dice yo soy coach y tú necesitas 24 sesiones de coaching. Por ejemplo, ¿cuáles son esas claves que una persona puede saber que en realidad es un coach profesional quien lo está llevando? ¿Cuáles son los pilares, los ejes centrales del coach? Bueno, algo que yo podría decirle a una persona cada vez que va a decidir invertir en ella, que eso creo que es importante, es una gran inversión en la persona y tiene que tomar la decisión de qué coach lo va a acompañar. Y ojo, vuelvo a regresar, cuando hay una gran oferta, incluso de pseudo coaches, ¿qué decisión tomar? Lo primero que yo le diría es que verifique cuál es la preparación del coach. Eso quiere decir dónde se preparó, cuál es el órgano certificador. Voy a verlo de esta forma. Hoy, por ejemplo, hay una oferta muy atractiva en programas de coacheo aquí en República Dominicana. Entonces, es importante que aquellas personas que van a tomar la decisión de hacer esta inversión vean dónde se está certificando. La segunda es cuál es la referencia del coach, cuál ha sido su experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes tener gente que es muy nueva y se está enfrentando a grandes retos, ¿ok? Entonces, vale la pena ver cuál es la experiencia. Y lo más importante, Luis, es si hoy en día estoy conectando con la persona, si verdaderamente me siento en confianza para compartirle un espacio de mi vida. ¿Por qué? Porque voy a verlo de esta forma. Podríamos hablar de coaching político, de coaching deportivo, de coaching ejecutivo. Pero al fin y al cabo, cuando estamos hablando de estos ámbitos donde se desarrolla esta disciplina, no nos olvidemos que seguimos hablando de la persona. Y cuando la persona va compartiendo estas experiencias, cuando va platicando esos momentos que tiene, en ese momento lo que requiere es tener una persona que le dé contención, tener una persona que lo esté acompañando. No que lo esté juzgando, sino todo lo contrario. Que sea una persona que lo acompañe y que lo habilite para llegar a grandes resultados. Pero no que le haga. No, por supuesto. Ahí te iba justamente como pie de amigo lo que planteas. De que ese te acompañe, pero no puedo decir mi coach si es bueno porque me dijo justamente todo lo que yo tengo que hacer. Totalmente. Me guió, me hizo el trabajo. Totalmente. Les voy a platicar. Eso es justamente lo que hoy digo cuando la gente tiene que estar preparada para estos servicios. Muchas veces la gente ha pensado, ha pensado que hablar de un coach es tener a alguien que te dice qué hacer y cómo hacerlo. Y véanlo de esta forma. Es algo tremendamente delicado. ¿Por qué? Porque justamente así es como se ha empezado a hacer la mala fama del coacheo. De repente tienes gente que se cree con la autoridad o cree que tiene la experiencia para ir y decirte qué debes de hacer. Pero solamente piénselo desde esta perspectiva. O sea, hoy en día Mildred, cuando tú tienes que tomar decisiones, ¿quién sería yo si yo fuera en ese momento tu coach? ¿Quién sería yo para decirte qué hacer y cómo hacerlo? Por ejemplo, déjenme preguntarlo de esta forma. ¿Hoy yo sé lo que tú estás viviendo? ¿Hoy yo siento lo que tú estás viviendo? ¿Hoy yo tengo la experiencia que tú tienes? La respuesta es no. Yo soy especialista de mi vida. Así es que lo primero y lo más importante es reconocer que la persona tiene las herramientas y tiene las respuestas para encontrar esas acciones que le permitan llegar al resultado. Eso quiere decir, hoy lo primero que hacemos es reconocer a la persona como una persona que es capaz de llegar al resultado. Incluso cuando esa misma persona ni siquiera lo reconoce. Entonces, tomándose en cuenta, nosotros lo que hacemos es irlo acompañando. Olvídense de que le digamos qué hacer y cómo hacerlo. Lo que hacemos nosotros es llevarlo a un punto de reflexión, a un punto de análisis que le permita decidir cuál es la mejor decisión para llegar al resultado. Haciendo a un lado lo que la gente dice, lo que las ideas que se le vienen a la cabeza, que muchas veces son limitantes, están, etcétera, etcétera. Sacamos lo mejor de la persona. Joaquín, la asesoría de un coach la buscan quiénes? Es necesariamente alguien que reconoce que tiene un problema o puede haber alguien que se siente exitoso, pero que quizás piensa que pudiera alcanzar un mayor nivel y no encuentra cómo. Es solo el que está en medio de un problema y no sabe cómo resolverlo, o quizás también gente que no está en una situación difícil, pero quiere alcanzar más cosas. Fíjate, y es una excelente pregunta porque muchas veces la gente piensa que cuando tú tienes un proceso de coacheo o que te van a dar, o que vas a tener un coach, tienes que tener un problema. Y la pregunta clave es, ¿tengo que tener un problema para tener un coach? Yo te diría, en lo absoluto, en lo absoluto no. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay una regla que diga que tienes que estar mal para seguirte desarrollando, que tienes que estar mal para tener nuevas metas. Hoy en día tu vida puede marchar perfectamente, pero estarán de acuerdo conmigo que cada día nos vamos enfrentando a nuevos retos y que cada día vamos evolucionando y que cada vez que vamos avanzando nos enfrentamos a cosas más grandes. Ahí lo que va a pasar es que justamente te va a acompañar el coach para que puedas llegar a esos nuevos logros. Entonces, voy a verlo así. Hoy en día le puede funcionar a una persona, a un líder, un coach, cuando está viviendo momentos retadores, como también cuando está buscando crear nuevos retos. Y piénsenlo de esta forma. Hoy lo podemos ver en diferentes líneas. Y les puedo decir desde mi experiencia, me ha tocado vivirlo en diferentes momentos. Me ha tocado acompañar a deportistas que están en un excelente momento y aún con ese excelente momento están buscando llegar a nuevos resultados. Me ha tocado acompañar a empresas que están en excelentes números, pero quieren seguir mejorando sus números. Me ha tocado acompañar a líderes organizacionales, sociales y políticos que buscan seguir creciendo para poder caminar en su desarrollo personal. Entonces, hoy me parece que es importante mencionar eso. El coach no es para quien está mal, es para quien está consciente que quiere desarrollar cosas nuevas y enfrentarse a nuevos logros. Así de sencillo. Pocas veces uno tiene la oportunidad de compartir con un profesional que transmita la pasión por lo que hace con la facilidad con lo que lo realizas. A flor de piel. Óyeme, se nota. Entonces, uno obliga a entender que lo haces porque crees en esto, amas esto y estás seguro de los cambios que puede implementar. ¿Cómo entras en contacto con el coach? ¡Guau! Hombre, aparte, qué bonitas palabras esas que me dices, ¿verdad? Tiene que ver totalmente con mi vocación de servicio. Tiene que ver totalmente con mi vocación de servicio. Les podría decir que muchas veces tengo charlas con gente que lo primero que hacen es ni siquiera votar por ellos mismos. Así de sencillo. No son capaces de verse ellos en su mejor momento y teniendo grandes resultados. Y es justamente ahí cuando digo, a ver, espérame. Hoy yo veo en ti grandes talentos, grandes oportunidades. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú no los estás viendo? Y entonces, me parece que hoy, cuando la persona va siendo consciente de eso, empieza a lograr grandes cosas. Tiene que ver totalmente con mi vocación de servicio. Yo les platicaré que siempre pensé que había una gran oportunidad para que la sociedad, la gente, estuviera en una evolución continua. Y justamente el coach lo que te permite es eso, que la gente esté evolucionando de forma continua. Y yo les voy a decir algo. Si hoy en día tenemos gente que cada vez está creciendo, vamos a tener sociedades que están creciendo. Y si tenemos sociedades que están creciendo, tendremos países que estén creciendo. Dios, se nos acabó el tiempo. Necesitamos vosotros más. Quería preguntarle, pero ya no hay tiempo, quizás el más retador de tus pacientes o tus clientes, o cómo le llaman, es un caso. Un caso que tú dices, oye, se me hizo difícil. Un caso retador, llamémoslo. Retador, retador. Cómo no, lo recuerdo perfectamente. Un futbolista que tenía todo, todo el talento, todo el talento. Él estaba en fuerzas básicas. Trabajaba yo con un equipo de primera división. Y el chico tenía todo. La institución le apostaba a todo este chico. Pero este chico, cada vez que entraba a cancha, hacía todo lo necesario para no llegar al resultado. Después de estar trabajando todo un proceso de coacheo, el chico se dio cuenta que el gran enemigo que tenía era él mismo. Y empezó a trabajar de otra forma. Empezó a pensar de otra forma. Y actualmente juega en un equipo de primera división, anotando goles. Y obviamente tenía una perspectiva de irse a jugar a Europa. Entonces, es algo espectacular. ¡Qué bendición! La verdad, mil gracias, Joaquín Bárcenas, por habernos acompañado. Coache internacional, consultor y conferencista. Y global, por haber montado este programa de capacitación tan completo. Tiene que ver con, primera vez que se forma en República Dominicana, una certificación internacional de coaching político y también de administración pública. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Será mañana. ¿Cuántas cosas aprendidas? Y lo más importante, entender que la fortaleza y la fe está en ti. ¡Feliz resto de la noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!